qué tal amigos cómo están sean bienvenidos nuevamente aquí al canal de Somo Cool Pesca nos acaba de llegar otro nuevo paquete de la marca Honoreal como pueden ver bueno acá está, vamos a abrir ya rápidamente estos son los nuevos señuelos Flashwood a ver, les voy contando un poquito son los Flashwood de 29 gramos de acción de flotting de la marca Honoreal no olviden también seguirnos en el Instagram estamos con los Somos Cool Pesca acá está, a ver, vamos a ver cómo nos ha llegado los señuelos Flashwood de 29 gramos de sistema flotting también vienen con sistema de pistón si es que, ahí está vamos a verlo más a detalle mejor vamos a vaciar la caja bien amigos como pueden ver acá está la nueva marca Honoreal de 32 gramos con Flashwood como pueden ver ahí está el Flash también viene con sistema de pistón como pueden escuchar, escuchen 32 gramos floating tenemos en 10 colores disponible ya en la tienda como pueden ver, ahí está el Flash el Flashwood ya, este es en este color como pueden ver, plateado de panza ploma cabeza rojita ahí está ahora les voy a enseñar el otro, este color el color sardina con panza rosada lomo azul ahí está vuelvo a repetir 32 gramos sistema floating sistema ARC quiere decir que es un sistema de pistón de 32 gramos ahí está muy efectivo ahí está con el Flashwood también tenemos en este color dorado en el color dorado cabeza rosada panza rosadita 32 gramos floating como pueden ver amigos ahí está todos vienen con sistema de pistón toditos, toditos ahí está el color payasito verde también de 32 gramos vuelvo a repetir floating este es color verde payasito verde payasito lomo verde y la panza naranjada ahí está y este es un nuevo color que me parece más parece un color este este como se llama este color trucha algo así ¿no? ahí está también con el Flashwood ahí está panza blanquita colores muy muy vivos este color color verde con lomo lomo verdecito cabeza rosada la panza medio café oscuro café chocolate ahí está y este es el color verde con los costados plateados escama colores con con la visibilidad de escamas cabeza naranjada panza verde lomo verde ahí está el Flashwood como pueden ver vuelvo a repetir 32 gramos amigos 32 gramos el color sardina ahí está también con Flashwood panza ploma lomo azul ahí está el Flashwood 32 gramos acción floating también tenemos en este rosado en este rosado panza naranjada lomo rosado ahí está ya saben que el Flashwood se activa al momento del nado ¿no? así así cuando viene y queda así para los que para los que quieren más detalles esta es la acción del Flashwood que viene así así el nado y ahí es donde el Flashwood se activa ya también tenemos este color plateado totalmente plateado panza plateada lomo plateado con rayas naranjadas como pueden observar ahí está todos con el Flashwood y este por último este color como pueden pueden ver amigos cualquier cosa preguntas consultas al inbox o al número que estaré dejando en pantalla para más detalles ahí está ya disponible para su venta si es que no olviden seguirnos amigos también en Instagram estamos como SomoFullPesca en Youtube también como SomoFullPesca ahí donde realizamos todas nuestras pruebas los testeos de los señuelos que nos llegan para dar efectividad ¿no? con lo que traemos porque realmente traemos productos de calidad todo sale probando amigos todo sale con video con pruebas ahí está bonitos colores muy efectivos letales para la pesca de lenguados corvinas bueno amigos nos vemos hasta el próximo video